Identidad. El jurado número 2, Fernando Smith, evalúa textos, interpretación, comicidad y alegría. Fernando Rius, evalúa vestimenta, maquillaje y puesta en escena. Mensajes para la Murga, para la clave del barrio Rodríguez Barrios y del Club Peñarol. Y para Joaquín, que hoy es su cumpleaños y que está un año más viejo. Salud, vamos arriba. De parte de Catete y Familia, Alejandro Núñez, arriba padrino, te amo. Damián, la Murga quiere dedicarle la actuación del día de hoy a Joaquín García y a Carlos Núñez por su cumpleaños. Certamen del Interior de Murga 2014, organiza Intendencia Departamental de Maldonado, Municipio de San Carlos, Unidad de Carnaval, Casa de la Cultura y Comisión de Carnaval, Aupician, Antel, Supermercado, Tata, Parrillado, Los Potrillos, Love Café, Vicar, Caras, Peinados, Violeta, Instituto Encar, Autoservix, Agustina y La Soñada. Director responsable, Álvaro Pato González. Director escénico, Álvaro Pato González. Puesta en escena de Leonardo Preciosi, maquillaje de Andrea Bonilla, pescuario de Mariela Gotuso, letras de Leonardo Preciosi, Gonzalo Palau y Rodrigo Guillenea. Propuesta a tiempos, burgueros, salen desde la sede del Club Peñarol. Una vez más se abre el telón del certamen regional para recibir a Murga la clave. En la solitaria inmensidad, vieja maquinaria de Arrabal, la mollista sube en el telón igual que ayer. Y así el reloj del carnaval vuelve a correr. El que hay gira, pone a vuelta al barrio de su amor, lejos del ruido el sordecedor, planea su teoría, favora de un loco perdedor. Y a la luz de un saludo de todo el sol, ancestral, pensador, como un sabio pensador, el montón. Vestido de oro pel, con aire señorial, nostálgico payaso, descansado trajinar, que tiene el berretín de ser un hombre más, que ríe en el cinismo ante su triste humanidad. La vida es un petil al borde del dolor, sus ojos horizontes de los tiempos que vendrán, la lógica cruel que todo tiene un fin, escapa a su semblante de poética inmortal. Lejos del tiempo y es su condena al destierro de lo ideal. Que ha cantado en las noches de hace cuarenta años, perseguido en la historia, no aparecen los años. Mundo, nadie, no hay ningún momento, llevan sus galardones, el reconocimiento. El aplauso del barrio para el alma un sustento, con su espíritu errante, navegante en el tiempo, cuello de sus palabras, murga su sentimiento, que lo tiñe de eterno ante la sociedad. La bruma y los años se los llevarán, corrió un callejero eterno juglar, que pese a la noche de amargo a existir, despliega sus alas rumbo hacia el ceniz. Da un salto al abismo desde sus principios, el último aliento que muere en su fe, la morda, poesía, vuelo inexorable. Abriendo los cielos de un tiempo bárbaro y cruel, fabricantes de esta maravilla, ángeles de vuelo circular, Haciendo nido en las esquinas sus alas de cenizas. Volarán, la ciudad, su balcón, fuerza del humano, alma de los sueños marginados, legionarios ignorados, por la gloria, un farol, pilio, sol, le gride ese encanto, luminaria el primero tablado, que se quema a mi costado, corazón, palpitando ansiosa en su regreso, de aquella promesa del final, la clave añora la distancia, volverá tu regazo, a tu sol fraternal, carnaval. Camina por el mundo, los tiempos murgueros viajan, sin saber a dónde, tiempo que recorren las ilusiones, viajes sin rumbo, por las sociedades y sus contradicciones, no tienen nada que perder, su tiempo no vale más, que la eternidad de un segundo, van respetando el orden establecido, ya por sus hombres, los primeros pasos, tiempos del aprendizaje, sin querer, aprender, jugando es, lo que asimilamos, sin querer, yo también, salté y jugué, la vida me ha enseñado, la, 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 la... Queridos padres, tíos, abuelos, autoridades, psicólogos No vinieron los psicólogos, marcaron tarjeta y huyeron Bien, comisión de fomento, comisión de padres, bueno Jardín de Infantes, los siete enanitos Blanca Nieves sigue certificada Tiene sumo gusto presentar la fiestita anual de la primavera Y adelante niños y el aplauso bien fuerte para recibirlos No aplaudan, no aplaudan, no aplaudan queridas Se me ponen nerviosos en una etapa muy conflictiva Y si llora uno, lloran dos, si lloran todos Me cagás la muestra querida Bueno chicos, vamos a mostrarles los papis Todo, todo, todo lo que aprendimos en el año Vamos a hacer la muestrita un poquito más dinámica De lo que le hicimos el año pasado Que pusimos el pericón Se nos trancó el grabador y los de primero quedaron Con el pañuelito colgando hasta la rendición de cuentas Bueno, vamos a pedirle a Álvaro la colaboración El profe de música Que dejó las drogas En secretaría Tiempo de aprendizaje Desprenderse de mamá Está en mi segunda casa Y aunque fatal es Me obligan a entrar Ella es Silvia, mi maestra Algo así como mi mamá Me contiene y me aconseja Si alguno te pega Mordelo y ya está Vean qué lindo es mi nuevo jardín Veinte en el baño para hacer pichín Y ya cambiamos los virus En el arenero Estornudos felices Pachis Aprendizaje Desde chiquitos Todos pasaron por ese suplicio Desde albeleicen hasta bordán No queda otra que encarar Bueno, vamos a hacer un poquito De expresión corporal A reconocer nuestro cuerpo A ver la gente A ver arriba las manitos Muy bien Todo el mundo A moverlas todos juntos Ahora la cabecita La cinturita La pierna izquierda La derecha Todos juntos Lóbulo superior izquierdo Riñones Hipófisis Esto Bueno, esto que estamos viendo Es una representación corporal De la plaza del Entrevero Mezclada con el Kama Sutra La interna del Grupo Eñarol Seguí más Divino mis amores Ya me estoy acostumbrando Mi maestra es revien Aprendí a escribir mi nombre Y lo ensayo en mi casa Al rayar la pared Pero un día la maestra Como quien no quiere hablar Anunciaba la salida Mañana no hay clase Ni guardia gremial Yo no entendía muy bien Qué pasó Pero mi madre caliente salió Culpa del paro, carajo Mañana no hay clase Yo qué hago con vos Que alguien me explique Que alguien me explique lo que es un paro Si es un gigante con cara de malo Porque mi mami llamó a mi papá Le dijo mañana ese clavo está acá Siento que hablan de un tal Varela Siento que hablan de un tal Varela No entiendo nada Mañana hay escuela Yo no comprendo que es un conflicto Yo solo extraño a mis compañeritos Mi mami no me aguanta más en mi casa Gachito Quiere que vuelva a la escuelita ¿Y qué es tu mamá? Maestra La maestra se pasea Del sindicato hasta el salón Se la ve muy preocupada Quisiera ayudar a la yo Con crayones brillantinas Antes de ir para recreo No dibuja el Che Guevara En el cuaderno viajero No, no la veo muy bien Me la acerco de a poquito No me toque compañero Porque estamos en conflicto En mi escuela hay un conflicto Y en mi casa otro conflicto Y sobre mi asunto No entendemos un frito Como los pollitos Somos chiquititos Yo quiero ser grande Y tener un conflicto Municipales tienen conflicto La bebida tiene conflicto También los del gas Transporte de carga Viven en conflicto Los de Canal 5 Meteorología ¿Qué pasó? Que nos da lo mismo Cuando sea el día del niño En agosto, el tercer domingo Como regalito No quiero un autito Nada de pelota Ni de futbolito Yo quiero un conflicto Para mi solito Reivindicación Yo quiero lo mío Para estar tranquilo Si no te hago lío Somos conflictivos Ojito conmigo Porque este conflicto No es cosa de niños A continuación Poesía a la escuelita A cargo del niño Michael Adelante Michael Va para ahí chueca Oh Oh mi querido No me olvidé No me olvidé Oh me olvidé Baja, mijo, baja Y ustedes, familias ¿Cómo cambiaron? Familias, ¿cómo cambiaron? No es tarea muy sencilla el adaptarse al nuevo ciclo familiar. Allí viene un abuelito con su nietito de la mano para entrar. Pero te enteras más tarde que ese abuelito en realidad es su papá. Y la madre de ese niño es 35 años más joven y él se la pudo transar. Y los cuatro medio hermanos son por parte de la madre de otra relación atrás. Están los padres separados que se dividen las fiestitas como ser. Mami viene a la de otoño y mi papito a la de invierno o al revés. Pero en la de primavera están los dos y la cuestión se complicó. El padre hace de pinpollo, la mamá de mariposa, pero sin polinización. Buenas tardes a la pareja que acompañan a las mamás. Son los padres que no son padres, pero que vienen igual. Está el novio de mi madre y la mujer de mi papá. A los ex y a los actuales muchas gracias por estar. Matrimonio igualitario, la reunión va a comenzar. El papá que entre primero y segundo. El papá somos flores, bien silbete. Y yo me disfrazo de tulipa. Yo soy bronco nitrangénico. Y yo soy flor de Aragán. Yo me disfrazo de marihuana porque ahora es legal. Se lo fuma la maestra por su efecto medicinal. Es que esto solamente se aguanta fumándose un porro. Que viene la madre que te dice que a mi nene le bordieron el cachete. Justo la nieto del cachete es peruna cagada. O la peor de todas. Cuando el nene viene te dice maestra quiero caca. Maestra quiero caca. Cuando un nene te dice maestra quiero caca porque ya está cagado hasta el colgote. Y una le dice a los padres no me los manden enfermos. Te lo manda con los cocos más verdes que Shrek. Basta, 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 basta. De a poco la maestra colapsó. Su cálida mirada le cambió. Ahora por las noches va a dormir. Se toma una cepra y un ribotril. Y sueña con Varela que allí está. Que el sueño se aparece para hablar. Le dice no le aflo que hay que seguir. Y la maestra lo manda a pasear. En los sueños balbucea Varela mi amor. Él no fue maestro ni fue profesor. Como el periodista y el gran precursor. Esta era tan obre la de educar. Pero amigo Varela como cuesta encarar. ¡Viva la patria! ¡Viva! Sí, 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 que viva la patria, viva. Pero que viva los colegios privados. ¡Viva el San Caterin, carajo! Mire que lo oí, ¿eh? Lo oí. No fui yo. ¿Quién fue? Fue mi hermano. Vaya, vaya, Japón Rodríguez, vaya. Y ustedes vayan todos, vayan todos al colegio privado. Vayan, vayan con los hijitos de Pedrito. Y los nietitos de Julio María y Luis Alberto. Que están tan preocupados por la educación pública. Ahora, justo cuando no está gobernando. Bueno, queridos papis, mamis, tios abuelos. Chiquilines, por favor, me pongo peor. Yo les dije que no. Prometí no emocionarme. Vamos a cubrir a vuestra alguna canción. Dedicada a la ministra que iniciaba. Aprendizaje, primera etapa, un gran cordón. Un vilical, nos aferramos desprotegidos a lo que el tiempo reparará. Y porque somos lo que aprendemos. Las crueldades, o lo mejor. De cada gesto de los mayores, somos espejo y reflejo. De la violencia, a la ternura, de la impaciencia, a la comprensión. Nos damos cuenta sin darnos cuenta, con la mirada que hablo. Aprendizaje, primera etapa, nada se borra en la información. En cada trazo, en cada intento, mis alegrías, mi frustración. Aprendizaje, primera etapa, mis compañeros, igual que yo. Somos el sueño que ayer dormía, en una panza, igual que vos. Y de los tiempos de aprendizaje, acumulamos experiencias. En la escuela, en el liceo, en la UTO, en lo de Naná. En la facultad de ingeniería, en lo de Naná. En la carrera industrial, en lo profesional administrativo, en lo de Naná. En el deporte, en la política. Qué más o menos, como ir a lo de Naná. Tiempos de aprendizaje que nos acercan paulatinamente a los tiempos de la madurez. La madurez, qué linda que es. Se nos cae el pelo, más viejo te ves. Es la madurez, la pre-ancianidad, el camino hacia tu disfunción sexual. El diagra será, callado a seguir, para intentar levantar el tallarín. Y sin pensar, te descubrís. Pateando para el otro lado, como a Vigay. Y hablaban de sentir, estamos todos locos. Madurez de darte cuenta, cuando al jugar, fútbol cinco con tus amigos. Y te mandan al arco a atacar. Nadie se animó a decir, no das para más. Está más viejo que Darío Rodríguez. ¿Qué tiempo traerá? ¿Qué era? Alzheimer también. Una próstata débil, problemas pa' retener. Igual sos feliz cuando ves llegar a tu hija con su novio a tu hogar. ¡Tago asqueroso movimiento, peludo! Él se quedará con ella. Y su virginidad. También tu sofá. Y su virginidad. Y su cherdón es Park. Y su virginidad. ¡Ah! Para, 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 si esto es madurar. Yo no quiero nada madurar. Basta de madurez. Basta de madurez. Basta de madurez. ¿Quién dijo basta de madurez? ¿Quién? ¿Algún yanqui imperialista? Resentido de la gloria bolivariana. ¡Fuera yanquis! ¡Fuera yanquis! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera los yanquis! Go home, bye, bye, bye. No nos desfíen más. Sigan jugando en la NBA. ¡Fuera el bengol! No nos vayan a desafiar. Abajo, Di Capreón y Harrison Ford. Y el caloso de Richard Gale. La Isa Mineri alcohólica. Y la Julia Robert Gale. Flor de putón y estalón, con Schwarzenegger, viejo chocho, bolsa de ateroide. Es pato donar, oligarca y bocón, estiven espirversos. De Julio Verne, un gran ladrón, y los premios Oscar, que joda son, que viva la revolución. ¡Sí, toma, toma, perrea, yanqui imperialista, goza! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Joe! ¡Viva la madurez! ¡Viva la manzana que cae del árbol, porque está madura! Y si el imperialista de Newton estaba debajo del árbol, que se joda por yanqui entrometido imperialista. Pero Newton era inglés, el tipo era inglés. ¡Sí, pero tiene nombre imperialista! ¡Que viva el periódico que envuelve las bananas, porque allí maduran! Y que viva Diego Armando Maradona, que viva Diego Armando Maradona, porque cuando se da el papazo, queda maduro, queda maduro que la estatua de Bolívar. ¡Y que viva Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que viva Jesucristo, porque le da alegría a las mujeres! ¡Jesucristo le da alegría a las mujeres! ¡Sí, le da alegría a las mujeres, haciendo madurar el milagro bíblico de la multiplicación de los penes y de los panes! ¡De los penes y de los peces! Bueno, penes y peces hispanos es más o menos lo mismo. Y hablando de penes y peces hispanos, que viva mi pajarito, el pajarito bolivariano. Y con inmensa alegría te recibimos, pajarito bolivariano. ¡Aplaudanme al pajarito! Y en esta noche de febrero, tu vuelo surca el cielo latinoamericano, de Venezuela al Uruguay. Así te recibes. ¡Corococó! ¡Corococó! Pajarito Bolivariano, bienvenido al hogar Con la música bochinchera Le pintamos la cara en pleno carnaval El mueve sus alas, siempre hacia la izquierda Y a Estados Unidos nunca volará El mueve sus alas, tiene flor de pico Y llegó al tablado para conquistar ¡Pajarito Bolivariano! ¡Pajarito Bolivariano! ¡Cuéntame! ¡Primero que nada, le quiero mandar un gran saludo a Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Sí, al indio Chávez, que me corta el pelo acá a San Carlos! Y a Paula Chávez, que junto con Peter tuvieron un hijito ¡No le puedo creer! ¡Felicitaciones a Peter y a Paula! ¡Cuéntame el tablado! ¡Lindo, lindo tablado! ¡San Carlos es alucinante! ¡Lástima! ¡Lástima que el puesto de Coca-Cola! ¡Coca-Cola! ¡Bebida y peñalista de consumismo! ¡Pajarito Bolivariano! ¡Bienvenido a Uruguay! ¡Con la música bochinchera! ¡Te pintamos la cara en pleno carnaval! ¡Cuéntame pajarico! ¿Qué opinas del Uruguay? ¡Lindo! ¡Que viva el Pepe! ¡Que viva el Pepe! ¡Que viva Artigas! ¡Que viva Artigas, carajo! ¡Que viva la Valleja! ¡Que viva la Valleja, carajo! ¡Que viva Rivera! ¡Rivera! ¡No, no, 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 no! ¡Mire que Rivera mató a los charrúas! ¡Rivera! ¡Sí, Rivera! ¡Rivera! ¡Sí, Rivera! ¡Qué hijo de puta! ¡Rivera! ¡Rivera! ¡De parte del pueblo charrúa! ¡Andate un poquito a la recontra! ¡Pajarito olivariano! ¡Bienvenido a Uruguay! ¡Pajarico! ¡Caprile me tiene los huevos llenos! ¡Los yanquis nos están espiando! ¿Qué debemos hacer? ¡Rivera! ¡Los yanquis! ¡Rivera! ¡Los yanquis, tontos! ¡Los yanquis! ¡Sus marinos! Están en todas partes y eso es verdad Estuvieron en Colombia, también en Irán ¿Qué pasará ahí? ¡Los vayan a Danitán! ¡Que fuera de México y en Irán también! ¡En Nicaragua! ¡En Nicaragua! ¡En Nicaragua! ¡En Nicaragua! ¡En Nicaragua! ¡En Nicaragua! ¿Qué vas a hacer si están ahí? ¡Con la amenaza! ¡Qué puede ser! ¡Qué vas a hacer que allí están! ¡Supuestamente para cuidar! ¡Si vas a la playa! ¡Te pueden ver! ¡Te pueden ver! ¡Si vas al marzo! ¡Están en el tren! ¡Debajo de tu almohada! ¡Debajo de tu almohada! ¡Se extrañó! ¡Se gira en tus llamadas! ¡Si van a darme tan química! ¡Se ponen una cámara en el ascensor! ¡Te siguen hasta abajo de tu colchón! ¡Qué vas a hacer si están ahí! ¡Con la amenaza! ¡Se puede ser! ¡Qué vas a hacer si están! ¡Supuestamente para cuidar! ¡Por todas partes están! ¿Cómo enfrentarlos? ¿Y cómo enfrentar a los de la oposición? ¡Yo! ¡Yo te daré! ¡Los superpoderes maduros! ¡Muchas gracias mi pajarico! ¡Ya tengo el poder! ¡Superpoderes yo te daré! ¡Superpoderes maduros! ¡En cielo venezolano! ¡Yo contigo volaré! ¡Superpoderes, señor! Gobernaré en Venezuela agitando esas banderas en honor al gran Simón, cambiará la Navidad para el 23 de octubre y así darle su merecido al temible Santa Claus. Tú, Santa Claus, gordinflón imperialista, tú que nos obligas a comer turrones, pan dulce, budines, frutas abrillantadas, nueces y manices con 45 grados, temperatura Celsius, cosa que nuestros valores calóricos destruyen nuestras arterias y así atentar contra la vida del pueblo bolivariano, pueblo bolivariano que debe alimentarse con frutas frescas y bien maduras. Sí, Santa Claus, gordinflón, metete los turrones en el medio del oro. Halloween la prohibirá, ni dulce ni travesora, torta frita y empanada, pastelito y carnaval, superpoderes, señor, gobernar en Venezuela, agitando esas banderas en honor al gran Simón. Y a los especuladores, especulan y roban como nosotros, aquí no nos especulamos a nadie, señores, y bajaremos el precio de los artefactos eléctricos, que no sean a pilas, por supuesto. Pueblo bolivariano, pajarito redentor, hasta siempre, hasta siempre. Pajarito a volar, que en la hora de partir no te vamos a olvidar, bye, 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 bye. ¡Epa, epa! ¡Un momento! ¡Al pajarito bolivariano luchador acérrimo de nuestras libertades ante la garra del imperio! ¡Me lo despiden con un bye, 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 bye! No es así. A ver, a ver, a ver. Pajarito a volar, que en la hora de partir no te vamos a olvidar, chucla y chucla. Pero será posible, bolivarianos. Utilicen el cerebro, utilicen la materia gris. No la materia fecal. Claro, por algo somos autores de las grandes, Tenerobes. ¡Esa! Casandra, la maltratadora de hombres. Casandra, chango, imperialista. Leonela, la pobre millonaria. Sí, hija de Rockefeller, maldita traidora imperialista. Gata salvaje. Mónica de whisky. La Astra, espadora. Mónica de whisky. Cotitas de amor. Bill Clinton. Bill Clinton escribió un libro y cuenta todo. Cuenta todo. Dice que él y Mónica al principio mantenían grandes conversaciones, pero cada vez después conversaban menos. Y claro, no se puede chiflar y comer gocio. Aparte parece que ella le dijo, hay algo, Bill, que estamos haciendo que no está bien. Y ella le dijo, sí, no puede ser que te duela tanto la rodilla. Y además, ella era muy trabajadora. Es trabajadora, eso sí, es trabajadora. Sí, y fíjense que ingresó a la Casa Blanca como un chupa media y al toque la se dieron. ¿Es así? Sí, pero aparte tenemos otras, tenero abuelas. ¿Cuáles? La usurpa ahora. Y mi gorda bella. Yo lo que llorezco en mi gorda bella no está escrito. Lo que llorezco en mi gorda bella. Esta gorda bella, esta gorda bella, digo, esta gorda bella de la que tú hablas, es esa que le gusta comer hamburguesas a McDonald's, con mucha salsa de tabaco. Querido pueblo, de parte de la revolución bolivariana, ¡Salud, sacarlo! Un pajarito se aleja y es la conciencia del presidente. Maduro está convencido, sigámosle la corriente. No es pajarito cualquiera, mensaje para su tierra. Su trinobol y mariano contra el imperio se enfrenta. Latinoamericana, fue su lucha y su bandera. Al sol voy hacia frente, declarándole su guerra. Por ser un viejo asesino, genocida de esta tierra. Y Bush que se preguntaba, ¿dónde queda Venezuela? Y Chávez le respondía, cruza y verá que te espera. Y ahora que está Maduro como nuevo presidente, No sabemos si es en broma o en verdad, está demente. No lo vemos muy convencido, su apariencia destaca. Por cada tres oraciones, cuatro metidas de pata. Para darle al pajarito, fue a consultar a un foniatra. Y el médico imperialista le dio su pase al psiquiatra. Y más allá de todo en los tiempos, existe otro tiempo, donde encontramos figuras, personajes, mártires de esta sociedad. Hablamos del tiempo, de la eternidad. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al tiempo, de la eternidad. Un tiempo que no caduca, donde se observa podrás encontrar personajes que sobreviven eternos. Existe gente que logra perdurar, sobrevivir en el tiempo. Marca la historia, su pisada al andar, deja su huella en el viento. El negro, dulio, José, Gervas y Artigas. Carlos Gardel, el viejo valle y Ancina. Héroes del tiempo no logran envejecer, almas eternas en vida. ¡Gracias! Y así como algunos dejaron su huella en vida y hoy en día permanecen en el recuerdo del pueblo, existe un hombre que en vida lucha y sobrevive, tratando de lograr un lugar en el pedestal de los tiempos de la eternidad. Un hombre que trasciende en el tiempo y no claudica en el quijotesco intento de combatir a sangre y sudor el filo cortante de las espadas de un reloj que da batalla a su intento de no perecer. Un hombre que a pesar de estar vivo sin lugar a dudas, se merece un lugar en los tiempos de la eternidad. En su mirada podrás encontrar su locura inmortal estampada en el viento, su espíritu de la lucha ante la tempestad. Hacia la eternidad del sur cae a los cielos, a lo homenajeado se eriza mi piel, desbordante emoción entrecorta mi aliento y todo por él. El loco Contreras sobrevive al tiempo, aunque en este gordo y pelado lo ve, con cuarenta y tantos pirulios encima, se pliega en la cancha el coraje y la guía, que es solo un golero si le viene el raje, la para de pecho y arranca a librear. En cara al contrario y se la tira larga. La pierde y el punta la manda a guardar, ataca pelotas con todo su cuerpo, la pierna se coda, la panza también, se tira al suelo y con la pelada, tranca la pelota tibia y peroné. Si hay un rival que hace tiempo en el suelo, y la sanidad no lo viene a sacar, él se pone loco y sale corriendo, siempre manejando el carrito de suave. Es un repesposo con sus compañeros, a los juveniles los trata muy bien, siempre aconsejando de forma educada. ¿Pero qué haces, pendejo, ir arriba, bajá? Bajá, no ven que no te dan las piernas, son más lentos que un bolero, ¿qué tomás? Te maté con líquido de freno. Y el pobre botija no sabe qué hacer, si justo en su área hay huevo de tero, él entra en combate, no echa pa' atrás, si agarra a golpes de puño y patada, termina desplumando al pobre animal. Bueno, muchachos, hablemos un poquito de mí, yo me acuerdo cuando mi primer día de cancha que mi viejo me llevó. Bueno, les voy a contar que... Y así culminó nuestro humilde homenaje, a un crucer a un líder del balompié, viajero incansable hacia la eternidad, sobrevive al tiempo eterno mortal. Al igual que muchos en el Uruguay, atados al peso de su propiedad, que limita su chance en esta sociedad, estima que embarga nuestra libertad. Si inventemos un tiempo donde eternizar, más allá de una fecha de caducidad, donde no condicione su paso al andar, las agujas de un tiempo que no volverá. De aquella solitaria inmensidad hasta nuestros días, tiempos murgueros que han sido aprendizaje, madurez con el paso de los años, aprendiendo de aquellos murgueros legendarios que dejaban sus versos en las noches del olvido. Y sus estrofas viajaban colgadas de la luna, metiéndose por los barrotes de una celda, por las ventanas de las escuelas, por las chimeneas de las fábricas, en los patios de los conventillos, en las valijas de los exiliados. Sin importar el lugar, allí estuvieron y seguirán estando, asegurando en nuestras memorias su eternidad en el tiempo. No existe un Dios verdadero que nos vuelva a traer de la tierra olvidada dimensión del ayer. Los instantes vividos allí quedarán recostados sobre un farol de la ciudad y mi sombra en el tiempo. ¡Gracias! 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 apura la concurrencia, los viejos trovadores cantan su esencia. Murgas de la plena, que cura los mares, marcha a camión. Murgas es una estrella, perdida en la noche, de gran odio. Se marcha por las esquinas, la fiesta termina y no hay más que hablar. Tan solo serán recuerdos de su querida barriada. La clave lleva en su pecho, cada momento sin olvidar. Familias que son abrazos en el transcurso del tiempo. Murgas pasión de mi vida, fugas serpentinas, la, 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 la. Y hasta los tiempos murgueros, vuelve a caer el pelón. Hoy, ven a Dios. Cerca del último sueño, que ronda en silencio este adiós. Junto a los viejos murgueros que el tiempo olvidó. Dan vuelta a la esquina, surgen de las rabas. Voces del estadio, luces de ciudad, su vida es andar por acá, sin reloj, trepándose a la realidad. En camión partirán. Parten los tiempos murgueros, por los calendarios de trigo de fuego. Profeta bohemio rompiendo su encierro, del cielo a la tierra naciendo y muriendo. Sobre fogas ese adiós, caminando sobre sancita la vida, cargando sus sueños en viejas mochilas. Tiempo que reconstruimos, memoria de un barrio tablado y amigos. La última noche en un pobre mendigo, de un colo que anuncia que un niño ha nacido. Carnaval, es la clave que canta y se va, hacia el tiempo de la eternidad. Un poquito de felicidad, ya se va, y la novia no se hace esperar. La caluna brillante, verdad, compañera de viaje será. Chao, carnaval. Carnaval, es la clave que canta y se va, hacia el tiempo de la eternidad. Un poquito de felicidad, ya se va, y la novia no se hace esperar. La caluna brillante, verdad, compañera de viaje será. Chao, carnaval. Muy bien, la actuación de Murga la clave por el torneo regional de Murgas. Abriendo esta noche de viernes, con una excelente actuación, por supuesto, que ha tenido la clave para que el público presente se retira la clave, en el Teatro Verano Cayetano Silva. Muy linda actuación, abriendo esta noche de carnaval del torneo regional. La jornada de ayer que se había suspendido, bueno, y hoy la clave abrió, y vaya de qué manera esta actuación de este viernes. Vamos, compañeros, con esta imagen, los muchachos de la clave, festejando con su público, como es ya tradicional en el Teatro Verano. Ahí con la imagen de Tito, con el Tato en controles con David Torres, y con Marcos en controles centrales. Vamos a una pausa con esta imagen y a la vuelta. Ya volvemos con más Carnaval 2014, Teatro Verano.